A las 5 se cierra la barra, el 36, pero Mario no sale a las maras. A las 5 se cierra la barra, el 36, pero Mario no sale a las maras. A las 5 se cierra la barra, el 36, pero Mario no sale a las maras. A las 5 se cierra la barra, el 36, pero Mario no sale a las maras. A las 5 se cierra la barra, el 36, pero Mario no sale a las maras. A las 5 se cierra la barra, el 36, pero Mario no sale a las maras. A las 5 se cierra la barra, el 36, pero Mario no sale a las maras. A las 5 se cierra la barra, el 36, pero Mario no sale a las maras. A las 5 se cierra la barra, el 36, pero Mario no sale a las maras. A las 5 se cierra la barra, el 36, pero Mario no sale a las maras. A las 5 se cierra la barra, el 36, pero Mario no sale a las maras. A las 5 se cierra la barra, el 36, pero Mario no sale a las maras. A las 5 se cierra la barra, el 36, pero Mario no sale a las maras. A las 5 se cierra la barra, el 36, pero Mario no sale a las maras. Él bolas de Sentiza, al 36, pero Mario no sale a las maras. A las 5 se cierra la barra, el 26, pero Mario no sale a los 3 se cierra la barra. A las 5 se cierra, el 36, pero Mario no sale a las maras energías, lo vengan a las maras de Gabriel. A las 5 se cierra la barra, el 36, pero Mario no sale a las maras no sale. Imael Rivera, el donero mayor. El donero mayor. Imael Rivera, el niño animado. Imael, Imaelo. Donero, los doneros. Donero mayor. Donero mayor, Imael. Imael, donero mayor. Comprendido. Comprendido, muy bueno, muy bueno. Nos levantamos de la tumba, caballero. Comprendido. Oiga, muy demorado, ¿eh? Lo tenés incomprendido, que lo quieren. Incomprendido, Imael. Imael, dale, Imael. Lo han pillado, ¿eh? Lo han imparciente. Lo que le peguen los bigotes. Imael. Cuidate las panas, caray, eh. El es famoso de las redes sociales. El es famoso. Yo, 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 yo creo que hoy, hoy encuentras, cuando me mueras. El es famoso. El es famoso. Lo que me muero, hoy encuentro. Me muero, hoy encuentro. No ni nada, no nadie me ha querido. El avión para ti morirte Migo una estrella y déjame brillar Como una provincia de marquita Y la fuerza es la que me tocó Por lo que quiero yo Por eso vengo a morir Yo no fui nada, nada La soy, ya sí Y yo, yo, yo Por eso vengo a morir Y el avión para ti morirte Y el avión para ti morirte Migo una estrella y déjame brillar Como una provincia de marquita Y el avión para ti morirte Migo una estrella y déjame brillar 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 Sí, pero el avión para ti morirte Y el avión para ti morirte Cuando era feliz, aún así con mi presa, donde tu nombre la soltera, y tú dices, comprendido, yo soy maero, el incomprendido. Dime, dime, señor. ¿Vamos a comer algo? Sí, vamos a comer. Vamos a ver en el restaurante. ¿Qué es mi Colombia? Yo quiero tanto Colombia. ¿Eso no te gusta de los 1000 euros? ¡No! ¡Oh, de nada! ¡Oh, jeez! No, es que... ¿Eso es que yo no te gusta de los 1000 euros? ¿Por qué? Es una opción de nada. ¡My Colombia! ¡This is Colombia! ¡You just unbelievable! ¡You just don't find it! ¡Ok! ¿Dónde vamos a comer? ¡Ah, para comer hay mucho! ¡Tome! ¡Sigue tomando! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Tome! ¡Ah! ¡No te vayamos con tu mamá por un momento! ¡Ah, gracias! ¡Andanani! ¡Dick! ¡Pet is going home! ¡Ada! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.